Un cordial saludo. Hoy quiero hablarles brevemente del tema de la elección de personero realizada en el año 2016 en el municipio de Río Negro. Recordar a la ciudadanía que en esa época se realizaron múltiples denuncias por las irregularidades que resultaban de este concurso que terminó cambiando las reglas de la convocatoria y los resultados del concurso, del cual fue denunciado incluso en la época por la ex senadora, hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López, otros veedores ciudadanos y coayudado por más de 2.500 ciudadanos de Río Negro que consideraron en ese momento que esa elección no se encontraba ajustada a derecho. En esta semana la Procuraduría General de la Nación, a causa de una investigación disciplinaria que ya se había iniciado y que el Procurador General, por la trascendencia de esos hechos en su momento, ordenó trasladar hacia la ciudad de Bogotá, terminó con una decisión muy simbólica de suspensión del presidente del Consejo de esa época por tres meses y de la absolución de los demás concejales. Por no compartir esa decisión, porque no tiene línea de acierto, ni está justificada en las pruebas, ni en el pliego de cargos que la misma Procuraduría había emitido, presentamos el día de hoy el recurso de apelación ante la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación para que allí se determine la responsabilidad en segunda instancia de los concejales que participaron en la elección irregular que fue decretada así por el Consejo de Estado y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y por el cual hoy tienen a sus espaldas un proceso penal que se tramita en el juzgado primeros penal del circuito del municipio de Río Negro y que en este momento se encuentra en etapa de audiencia preparatoria programada para este mes de septiembre de 2020. Muchas gracias.